Este tiempo que hemos estado aquí, Señor, ahora queremos poner tiempo para escuchar de Tu Palabra. Que Tú la uses, Señor, y que Tú dispongas la mente y el corazón de cada uno, Señor. En el nombre de Tu Amado y con eso Cristo lo pedimos. Vamos a sentarnos. Yo creo que cuando las cosas van avanzando y vienen situaciones que no esperamos, cuando estamos viendo cómo va nuestro juego y que ya no tenemos a veces alguna esperanza para seguir avanzando en el torneo, pues empezamos a ponernos tristes y a ver qué fue lo que pasó. Y eso le había acontecido a los que habían andado con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo anduvo con ellos, pues todos felices, todos contentos, comían, compartían con Él, Él les enseñaba. Y cuando el Señor Jesús es crucificado y cuando ya ellos dijeron, bueno, pues después de todo lo que nosotros seguimos, después de todo lo que hicimos, pues ya el Señor se ha ido, ya no queda nada que hacer. Entonces, vámonos cada quien a su casa, vámonos cada quien a su trabajo. Y parte de esto es lo que pasa aquí en los torneos. Empezamos a hacer cuenta que todavía ya todo lo que nos tuvimos aquí y al último nos vamos y nada a nuestra casa. Se terminó y no nos llevamos nada. Pero cuando el Señor Jesucristo se fue, dijo que no nos iba a dejar solos y que iba a dejar a un Consolador, aquel que nos iba a guiar y nos iba a dar las cosas. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, dice, Y la víspera del sábado que amanece para el primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y aquí fue hecho un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando había removido la piedra y estaba sentado sobre ella. Y su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondió el ángel a las mujeres, No temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús, a quien fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado. Y las mujeres también que habían andado por ahí con el Señor, decían, bueno, pues vamos a llenarlo de perfume, que era la costumbre que tenían los judíos. Y dice que era el primer día de la semana. Y cuando ellas llegaron, pues encontraron que no había piedra que mover. Los guardias estaban caídos como muertos. Y encontraron, aparentemente, ahí ángeles que estaban sobre el sepulcro y les dijeron, Ustedes no teman porque sabemos que buscan a Jesús. No está aquí porque Él ha resucitado. Y dice, entonces Jesús les dijo, no temáis, ir y dar las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Y cuando pensamos que todo ha terminado, hay otra oportunidad. Mientras haya vida, hay oportunidad. Mientras nosotros estemos aquí, en la tierra, pues hay oportunidad. Si no hay este campeonato, en este torneo, pues viene otro. Y siempre hay oportunidades. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, muchos decían, ya no hay ninguna oportunidad. Ya se terminó aquí. Pedro dijo, yo me voy a pescar. Algunos otros le dijeron, nosotros vamos contigo. Algunos dijeron, nosotros somos de Maús y nos vamos a la aldea de Maús. Y empezaron cada quien por su lado. Pero cuando el Señor Jesucristo resucita, les dice, den las buenas nuevas a mis hermanos, porque he resucitado y porque voy a verlos en Galilea. El apóstol Pedro había negado tres veces al Señor. Y el Señor le daba una nueva oportunidad. En esta tarde, el Señor quiere darte una nueva oportunidad para que le conozcas. Si no le has conocido, esta es la oportunidad de que tú te acerques al Señor. Le conozcas como Salvador. Esa es la oportunidad de cambiar su vida. Hace mucho tiempo, había una anécdota donde el papá le decía al hijo, oye hijo, pues dale una oportunidad al Señor. Y si no te gusta, te regresas por donde andas. Y eso es lo que el Señor quiere, que le des la oportunidad. Y si no te gusta la vida con el Señor Jesucristo, pues te regresas a donde andas. Pero yo sí te digo que una vez que te metes con el Señor Jesucristo, no vas a cambiar. Vas a ver la vida diferente si no le tienes al Señor. Y si le tienes, pues métete más con Él, para que te entreguen más y sigas en el camino del Señor. El Señor dice, estas son las buenas nuevas, que hay oportunidad. Hay nuevas oportunidades en el Señor Jesucristo. A lo mejor en esta tierra hay pocas oportunidades, pero en el Señor Jesucristo siempre hay oportunidad. Y la oportunidad es que tú le conozcas, que Él te cambie y vayas con Él por la eternidad. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a meditar en esto que se ha compartido. Todo es palabra de Dios, no es palabra mía. Dios quiere que le conozcas y te acerques a Él. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por este tiempo, por tu palabra. Gracias por cada uno de los equipos. Señor, lo que aún queda, que tú sigas guardando a los jugadores. Y Señor, que tú le sigas protegiendo. Eres libres de cualquier lesión, Señor. Te damos gracias, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Chavos.